Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios, amados hermanos, les saludo con todo cariño, con todo aprecio. Hoy vamos a iniciar un estudio hermoso, todo es hermoso, lo que viene del amado nuestro Dios es hermoso. El título de nuestra lección para esta hora, amados míos, tiene un título muy hermoso, déjenme decirles cuál va a ser el título, estoy nada más aquí, intentando de empezar ya para que puedan ustedes seguirnos. El título de nuestra lección se llama El sello del canto de responsables, vuelvo a repetir, el título de nuestra lección que vamos a iniciar ahorita en esta tarde, se llama El sello del canto de responsables. En la mañana también tuvimos ya, cambiamos el título de nuestras lecciones, en la mañana tuvimos otro título, así que ahorita en la tarde vamos a empezar ya con El sello del canto de responsables. Y amados míos, pues como siempre les digo, todo lo que viene nuestro Dios es bueno, es admirable, es maravilloso. Y yo les saludo a todos ustedes con todo cariño, con todo aprecio. Gracias, sean ganas a nuestro Dios, amados míos, porque eres bueno, porque eres maravilloso en este video, porque Él es admirablemente bueno. Bueno, pues amados míos, son las 6 con 13 minutos, hoy es día 6 de junio de 2015. Y estamos en una transmisión en vivo desde la Ciudad de México, transmitido para ustedes en esta pequeña iglesia llamada El cantar de los cantares. Así que mis amados hermanos, a Dios sea nada, toda la gloria. ¿Qué les parece si oramos a nuestro Dios y empezamos a trabajar con este hermoso mensaje que vamos a tener como inicio en este momento? Vamos a orar. Nuestro bendito Dios y Padre eterno, quiero agradecerte, Señor, por la vida que vive de Ti, de Tu mamá, por la vida que viene, Señor Dios, porque Tú nos das a través de Tu sangre la vida, nos has tratado también, Señor, la salvación y la redención eterna. Tú, como sumo sacerdote, me dice, has traído para nosotros una salvación eterna y una sola vez, Señor, necesitamos poner Tu bendita sangre, Tu bendita y hermosa sangre en nuestro corazón para así ser salvos. Mi Dios, te agradezco y te doy la honra y la gloria, porque Tú eres grande, admirable y maravilloso. Gracias, mi Señor Jesucristo, gracias por todo lo que Tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesucristo, te alabamos y te glorificamos. Gracias, Jesús, gracias. Bueno, mis amados hermanos, pues sean bienvenidos. Los hermanos, esta amable familia que nos visitan en el momento en que los miran en forma diferida, reciban también todo el cariño y el aprecio del servidor. Bueno, hermanos míos, pues estaremos estudiando el sello del canto de esponsales entonado, obviamente, en el templo. Y hermanos, a medida que el Señor forma en nosotros este sello de esponsales, déjenme decirles que una tonada o canto de gratitud va a ir acompañando ese canto. Así que nos encontramos, amados míos, aún en el punto exacto donde vamos a iniciar acerca de este sello y de este canto. Estoy diciéndoles que el título de nuestra tradición tiene por nombre, el sello del canto de esponsales. Así que, amados, déjenme decirles, en verdad, somos indignos del gran privilegio que nos ha sido otorgado para cantar alabanzas a Dios. Amados, qué maravilloso es cuando uno puede venir y desbordar toda esta alegría, todo ese júbilo, toda esa adoración, toda esta alabanza a nuestro Dios a través de eso, cantar, cantar a nuestro Dios. Ahorita vamos a hablar sobre eso, pero aunando lo que ayer, por ejemplo, ayer veíamos en nuestro estudio acerca de la perfecta alabanza, hablábamos de que la alabanza perfecta es cuando alabamos a nuestro Dios, tanto en el dolor como en el placer. Y ahorita yo estoy hablándoles a ustedes qué maravilloso es cuando sentimos el fluir de la perfecta alabanza, pero la perfecta alabanza, amados míos, que procede precisamente de estar, ya sea que Dios nos tenga en el placer o en el dolor, siempre debemos tener ese canto, ese fluir de la palabra de nuestro Dios. Así que, amados, de hecho, este sello del canto de esponsales no es únicamente para nosotros, este es un canto para toda nuestra familia espiritual en esta familia del camino crucificado. Hermanos, además de que es para todos y cada uno de nosotros en forma individual, también es, como ya dijimos, para toda la familia espiritual. Así que, a Dios te ha dado toda la honra y toda la gloria. ¿Alto está pasando ahí con la señal? Hermana Norma, ¿puedes decirme, hija, si algo está pasando con la señal como que se va y viene? ¿Tú estás bien ahí, hija? ¿Estás recibiendo bien? Porque yo veo que aquí se apaga. Entonces, hazle un comentario, por favor, hija, para saber cómo estamos aquí con esto. De repente se va y se viene la señal, pero vamos a ver. O sea, todo está bien, pero nada más es de que se va y, bueno, la mano Norma está conectada, pero este morro también. Bueno, vamos a ver. Déjenme, miren, ¿qué les parece si mi frase dice que aquí tiene una señal en lo alto, a lo mejor está pasando? Es que nace un diseño, un diseño aquí en el pizarrón, que nos va a servir para lo que estamos deseando aprender en este momento. Voy a dibujar aquí, voy a dibujar los muebles en este cardenáculo. Y aunque, de alguna manera, solamente voy a tapar de hacerlo de una forma, pues, rápida, express, como luego puede uno decir. Y aquí tenemos la gloria del Señor, la nube de gloria. Bueno, y luego, ¿qué más tenemos? Luego tenemos el siguiente mueble, en este caso, es el altar del perfume, el altar del sacrificio, bueno, perdón, altar del perfume, altar de oro. Y como ustedes pueden ver, aquí en este altar de oro también habían unos pueblos. Luego se formaba una nube, una vez que el incienso y todo aquello era quemado. Se parece que me estoy diciendo muy grande, pero vamos a ver hasta dónde llego. Así que, vamos a ver, aquí vamos a dibujar el siguiente mueble, que en este caso es el panelero. Luego, en este otro lado, tenemos la meta de los panes, la meta de los panes de la proposición. Como ustedes recordarán, habían unas tortas aquí con unas lámparas arriba. Y aquí también tenemos las lámparas, pero no voy a entrar en grupos de detalles del dibujo. Solamente aquí vemos el siguiente mueble. El siguiente mueble era el abadro, el abadro, donde se llevaban a cabo los lavamientos diversos. Y también era un lugar para llevar a cabo, bueno, también estoy diciendo algo muy así, pero bueno, voy a tratar de no hacerlo tan serio. Y luego tenemos, bueno, esta era el abadro, donde los sacerdotes venían y lavaban sus pies y sus manos. Luego tenemos el siguiente mueble, el de la entrada, en el lado oriente. Y aquí tenemos el otro mueble. Aquí se quemaban los sacrificios y aquí había el fuego. Bueno, ahora, vean ustedes, voy a tratar, aunque me salga un poco desproporcionado, voy a hacer todo lo posible, porque no salga tan desproporcionado. Pero lo importante de esto, amados míos, es que ustedes puedan recibir el panorama general, ¿verdad? El cuadro general de todo lo que esto representa. Así que aquí tenemos, ¿qué cosa? Tenemos el tabernáculo y ahí tenemos los siete muebles. Ahora, déjenme poner aquí todo esto. Sí, ¿verdad? Bueno, pero dice nuestra hermana, está fallando mucho la señal. Bueno, algo está pasando. Por ejemplo, aquí el cielo está ya casi oscuro, vean ahora qué es, y está amenazando una tormenta, pero de aquella. Pero gracias a Dios, gracias hermana, gracias hermana por la amistad. Ahora, vamos a ver aquí. Necesito que ustedes vean el cuadro, voy a dibujarlo con otro color aquí, porque quiero que observen este cuadro que vamos a ver. Por ejemplo, aquí, en esta parte, déjenme ver cómo lo dibujo. Lo voy a dibujar así, porque necesito que ustedes vean solamente el diseño. Así que aquí tenemos la otra parte, y lo que estamos viendo aquí es el sello. En otras palabras, lo que ustedes están viendo en este dibujo aquí es precisamente el sello del canto de los esponsales. Este es el sello que vamos a analizar, que vamos a estar estudiando, y bueno, vamos a ver. Ok, espero que no tengamos problemas, hermano Toma. Dice, se regresa y se repite. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces nuestra hermana nos dice que después se sube al rato el video, y el video como se haga, y la completa, sin esos pequeños detalles o defectos. Ok, muy bien, gracias. Bueno, vamos a ver. Aquí necesito darles a usted el cuadro general. Aquí voy a escribir una palabra, voy a escribir una palabra. Espero que la alcancen a ver, mis hermanos. Voy a escribir la palabra shir. Esta palabra shir significa en hebreo fluir. significa fluir. Pero ahora ustedes, mis hermanos de internet, les va a tocar escribir un poquito abajo de la palabra fluir. ¿Sí? Por favor. Y van a escribir abajo de la palabra fluir. Por favor, síganme, mis hermanos de internet. Síganme, síganme para que, si no alcanzan a ver en el pijarrón, pues síganme aquí donde estoy señalando. Shir, fluir. Es una palabra shir. Y este es precisamente lo que vamos a estudiar sobre esta palabra shir. Así que ahora, traten de seguirme para que ustedes puedan escribir abajo donde dice fluir. Y van a escribir, los músicos probadores, los músicos probadores establecieron una forma nueva, una forma nueva, punto y seguido. Y abundante para, perdón, fluirla, fluirla y abundante, fluirla y abundante para enfrentar sus pensamientos y sentimientos. Bendito su santo nombre, ¿sí? Sí, lo repito desde el principio. Los músicos probadores establecieron una forma nueva, punto y seguido, fluirla y abundante para expresar sus pensamientos y sentimientos. Bendito su santo nombre. Bendito su santo nombre, ¿sí? Bendito su santo nombre, ¿sí? Ahora, les estaba mencionando a ustedes, hermanos, que cantarle a nuestro Dios, para muchos cantarle es algo de Dios. Cuando usted llega al sedio de la alabanza y deja a usted de venir a la alabanza y dice, ¿qué mejor llego cuando esté ya la palabra? Y no, y mire, usted, hermano, así esté cantando el mejor cantante o hasta los ángeles de cielo, esté cantando en la alabanza, usted ya no quiere cantar. Se trata de la alabanza y es así. Por qué le llamaron, amigo, porque usted está empezando a obviar a Jesús. Usted está empezando a obviar la alabanza, usted está empezando a sentir todo ese grande enojo en su corazón, al grado que, hermano, usted ya no lo puede hacer. Ya no lo puede hacer y aunque de alguna manera a lo mejor usted se vea impedido porque alguien lo impere y hacerlo, hermano, no pondrá su corazón en él. Pero yo le voy a decir una cosa, en realidad, en realidad, somos indignos del gran privilegio que nos ha sido otorgado para cantar alabanza a Dios. Miren, estoy diciendo que de ello este sello del canto de González no solamente es para nosotros, sino también es para toda la familia espiritual, además de que este sello del canto de González es también de manera individual, hermanos míos. Así que, además de que es para cada uno de vosotros, en otras palabras, esto es parte del canto de la esposa que ella va a entornar en el monte Sion, bendito su santo nombre. Bueno, yo voy a seguir predicando, estamos teniendo muchas fallas con la internet, pero yo voy a seguir, espero que mis hermanos de internet puedan seguir escribiendo aquí en la señal. Y, bueno, yo voy a continuar, porque de todas maneras queda grabada y al terminar, verdad, mis hermanos nos pueden ayudar para subirla rápidamente y ustedes pueden verla ya en el muro de el canto de los santares o donde sea necesario verla. Bueno, ahora, amados, estoy hablando acerca de la gran importancia, amados míos, de seguir alabando a nuestro Dios y nunca cansarnos de alabar y orificar el nombre del Señor. Hay veces usted puede poner pelos y pretextos y un mundo de argumentos diciendo que la persona que canta, que no se como canta, no se toca muy raro, no se desoye, que están mal afinados, están desentonados y todo eso. Pero hermanos, nuestro grande honor, nuestro grande privilegio, hermanos míos, es llegar a la Carta de Dios, porque este es nuestro honor, es la parte de honor que Dios nos pide para darse honra y gloria a su bendito y santo nombre. Y saben una cosa, santos, si no lo aprendemos a cantar, estoy hablando del canto shir, si no aprendemos a cantar este canto aquí, en esta vida, mientras estamos en esta carne mortal y no lo practicamos ahora, amados míos, no podremos aprenderlo cuando estemos en la eternidad. Porque se debe de tener un cuerpo mortal en el que se practicó este canto, vean eso, este canto se practicó, se practicó en un cuerpo mortal aquí, en este tiempo, ahorita, amados míos, vean eso. Entonces, se debe de decirles, no puede usted ir a aprenderlo allá en un cuerpo espiritual. Así que, hermanos, es por eso que nadie va a poder cantar el canto de González, que cuente que haya abandonado esta tierra y pasemos a la eternidad. Nadie jamás podrá volver a entonar este canto y aprenderlo, porque este canto solamente se aprende en este cuerpo mortal, aquí, aquí en la tierra. Así que, amados, hay mucho de qué hablar acerca de esta primera clase, el canto de gratitud en la palabra de Dios. Amados míos, solamente veremos un par de ejemplos clásicos para que ustedes, por lo menos, tengan un gran interés por aprender este canto en su corazón, en su mente, etc. Y esto es como ustedes van a poder sentir una gran gratitud delante del Señor, hermanos, y dejarán de venir a la iglesia, aun cuando ustedes están en Cajica y en su cointamén estos estudios, y gracias a Dios llegamos a tener alabanza y todo aquello. Ustedes mirarles en algo justo a la gran satisfacción de saber que Dios nos está llevando a este canto, a esta alabanza, donde Dios nos lleva, amados míos, para aprender cómo cantar, cómo tener el honor y el privilegio. Bendito es su santo nombre. Así que, miren, amados míos, solamente voy a tratar de hablar de dos ejemplos, solamente vamos a ver dos de ellos, y el primero que estamos viendo como un ejemplo es la palabra en hebreo, shih. Y esta palabra shih significa probadores, probadores. Así que esto es algo bien hermoso, mis hermanos, esto es algo bien maravilloso. ¿Saben ustedes? Esta palabra no solamente significa probadores, errantes y cantar. Vean ustedes, significa probadores, errantes y cantar. Uno de los ejemplos que yo podría poner ahorita, y se me viene solamente a la gente, alguien que fue un trovasor romántico, un trovasor romántico, que es en este caso David, el rey David. La mayor parte de los cantos de los salmos, cuando los salmos, son cantos. ¿Y saben ustedes, Dios, que estaba ahí para inspirarse en tantos salmos, alabanzas que dio al Señor? En la luna, en el sol, en las estrellas, en la lluvia, en el sol, en la noche, harían todos los recursos, ¿verdad?, para sentirse inspirado, para cantar y alabarse en nombre de nuestro Dios. ¿Es maravilloso cuando uno tiene alguien, cuando uno sabe que alguien te puede cantar? ¿Cómo te puedes tú sentir cuando sabes que le tienes a alguien que te puede despertar con una canción, que te puede despertar con una serenada, vamos a decirlo así, ¿verdad? ¿Qué es cuando alguien te canta una canción y te dices tú, guau, maravilloso? Eso es un gran privilegio tener a alguien que te pueda cantar cuando te infierta, y no sé cómo puedas decir una canción. Bueno, es lo mismo que pasa con nuestro Dios. Nuestro Dios es romántico, nuestro Dios le gusta, le fascina, que tú le cantes, que tú le des, no es esta, esta alabanza a Él, a su nombre, bendito Señor. Así, carnalos hermanos, Sheep está relacionado a una familia, Sheep está relacionado a una familia completa de palabras que dan el significado total de ese tipo particular, el campo. Así que la palabra Sheep significa también fluir, como ya lo pueden ver en el pijarrón, como alguien que habla fluidamente, alguien que no se profesa en su hablar, con sus palabras. Y cuando usted hace que se diga aleluya, cuando usted permite que la gente diga bendito sea el Señor, es gracias a Jesús, ¿ya? Se ha fijado que sus palabras no fluyen fluidamente. Hay veces que aquello no fluye tan rápidamente, pues puede ser, o simplemente es un pecado, puede ser su pecado, su comodidad, sus cargas, ese y yo, ¿verdad? Así que, o sea, gente se ha dado cuenta que muchas veces no fluye de una manera rápida como le es necesario exprimir su ganancia y hacer que todo esto fluye. Entonces, que gratitud es gratitud, ¿qué es gratitud? Gratitud es gozo que se tiene por una necesidad que ha sido satisfecha. Maravilloso, doctor Dios. Si usted está, amado mío, si usted está caminando con Dios, entonces Él le ha satisfecho alguna de sus necesidades. Así que déjeme decirle que Shin se relaciona con un cambio. Shin está relacionado también con un cambio. Y el establecimiento de una nueva forma también está relacionado con el establecimiento de una nueva forma. Y déjeme decirle, hermano mío, que cuando usted canta, lo que hace es establecer una nueva forma dentro de usted para que en lugar de sentirse triste, opacado, decaído, quejumbroso, mal, complejo, apachurrado, etc. Si entra entonces al cantar, usted puede experimentar una nueva gratitud, por tanto de su corazón. Hermanos, Dios no nos quiere cantando solamente cuando estamos en el coro o cuando estamos en la iglesia. Debemos hacerlo cuando estamos en casa y en otras partes. Cuando vamos a algún lugar de paseo y si usted va viendo el bosque, va viendo las montañas, va viendo la nieve y va viendo todo aquello, sea como el sanista David, todo eso lo inspiraba para dar alabanzas a Dios. Él no perdía ni un instante, no perdía ni un segundo para que, mirando cualquier cosa, a esos tórtolos, uniendo sus picos, eso le servía para rápidamente componer un canto a su Dios eterno y glorioso. Va a saber cualquier cosa que podía suceder para sentirse inspirado, para poder componer esos cantos. Bendito el nombre del Señor. También como ustedes pueden ver, amados míos, ya les dije que esto se relaciona con una nueva forma. Usted debe de sentir una nueva gratitud brotando de su corazón. Y ya les dije, hermanos, si significa un flujo constante. Significa expresar nuestros pensamientos o sentimientos que han sido, amados míos, originados de nuestro ser, porque de nuestra necesidad, así, ¿por qué? Porque de nuestra necesidad, así, los arriesgues. Pero yo me acuerdo hace muchos años, cuando estábamos aquí en la iglesia, me acuerdo cuando estábamos en la alabanzas, bueno, si estoy diciendo hace muchos años, es porque hace muchos años, y estaba yo dirigiendo la alabanzas en aquel tiempo, y nos llegó de sorpresa, y eran sorpresas que nos agradaban muchísimo, cuando llegó el hermano Alberto Esparta, su hermano de la hermana Graciela Esparta, y llegó así de sorpresa, y estábamos alabando al Señor, y yo les decía a los hermanos, yo les decía, contad de motivazos, y contad de que sacaban esos armenes con toda su fuerza, les decía, ¿qué no comieron? A ver, los que comieron, a su nombre, y pues, muchos, y les decía, a ver, los que no comieron a su nombre, ¿por qué estamos haciendo? ¿Todo alabanzas o no? Pero entonces, el hermano, pero ya le mandó otra cosa, que me jazan las dos colegas. Pero lo hizo bien amable, bien bonito, bien hermoso el hermano, porque dice, Dan, su forma de hablar era así, ¿no? Él sobre tiene una voz muy maravillosa, muy bonita, y me dice, Dan, y voltea a ver a los hermanos, y dice, hermano, a Dios no se le alaba, ni se lo indica, porque hayan comido, se le alaba por la sangre, se le alaba por el nombre, se le alaba, porque él es glorioso, y bueno, ya no se empezó a dar, eso no fue una lección, y yo no me creía, ¡oh, sí! Y este es muy cierto, este es muy cierto. Estamos hablando, estamos hablando que cuando, bueno, porque yo estoy hablando, y estoy diciendo, que el canto chill, debe de ser tanto, como el que entra gratitud, y le dije, gratitud, ¿qué es gratitud? es gozo que se siente, por una necesidad, que alguien lo satisfecha, pero entonces, esta necesidad, de satisfacción, no es exactamente, precisamente, porque ya Dios, me trajo un pollo rotizado, o me trajo un cabrito, no sé, no, al horno, y volviese ya aquello, no tomó en mano, la gratitud a la que el Señor, se está refiriendo, y es gozo, por una necesidad, que aquí lo satisfecha, deberíamos, a necesitar, lo comprimado, ¿cuál es la gracia, ocolgada, el perdón, de nuestros errores, y valles, y dificultades, el abuso por nosotros, y la cruz del galvario, y bueno, podríamos hablar, de tantas cosas, como esta, pero así que, amados hermanos, déjenme decirles, con el canto chill, un flujo constante, hermanos, de muchas palabras, nuevas, de gratitud, o con aquella, aquella manifestación, que hemos tenido, hijos de gratitud, dentro de nosotros, semillas de gratitud, y Dios tiene, una manera muy especial, hermanos, los niños, para darnos, la píldora, de la actividad, si es que somos estériles, acerca de, el poder del alabanza, y la importancia, de la palabra, en nuestro Dios. el canto chill, es nada más, la palabra canto, o a por eso, uno debe, entonar un canto, o puede ser, en medio de oración, o como es, o nada más, es por lo que, yo digo, a por eso, el canto, el canto, que más que no es, algo fundido, de lo que estás diciendo, ¿no? Sí, pero bueno, yo, puede ser en un canto, o en una oración, o en una alabanza, o en qué, específicamente, o en un alabanza, 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 y adoración a Dios, lo hemos dicho, en otras ocasiones, no solamente, es, venir y hacer un show, o un espectáculo, lo estoy diciendo, en buen sentido, en buen sentido, de venir y cantar, y alabar, y cantar, alabanzas al Señor, también, la alabanza, Dios, es, vía de nuestro testimonio personal, en la casa, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, donde quieran, también, un canto de alabanza, nuestro Dios, es, traer nuestros yermos, y ofrecer a Dios, también, un canto de alabanza, es, hacer el aseo de la iglesia, cualquier actitud, actitud, buena, honesta, que sea dado para Dios, es una actitud de buena voluntad, y que pongas de ley, de que en eso, es una forma, manera, de alabanza, y cantarle a Dios, si, o sea, en resumen, ojalá, ojalá, y eso está, en el salón, alright, que sea, que sea, de una manera, todo esto, yo le entiendo a la rodilla, que sea de esta manera, fluida, ¿no? cuando algo, fluye, no, no hay, este, no hay, no hay un, no hay un, no hay un, porque yo, o porque a mí, ¿no? bueno, yo le entiendo aquí, o, estamos, ¿no? bueno, ok, si, la presión es que usted le entrega, un constante fluir, de alabación, y alabanza, ya, bueno, y creo que es con eso, creo que es con eso, así que de alguna manera, alguna gente, mis hermanos, alguna persona, se levanta, y, y, corre algo, y no sé por qué, al dar unos cuantos pasos, y palmear un poco, no ponen su corazón en alabanza al Señor, como todos que se mueven, y se balancean, reciben el toque del Espíritu Santo, en forma manguerosa, se jalen de todos los lugares, para poder subir, y lanzar, y publicar el nombre del Señor, y se le puede oír una expresión fluida, de alabanza, es como una olla, sobre una olla, diciendo constantemente, aleluya, aleluya, bendito el Señor, bendito sea tu hogar, bendito, bendito sea tu nombre, bendito sea tu sangre, bendito sea tu nombre, y es un fluir, que no para, es un fluir, que no se detiene, así que, hermanos, de alguna manera, todos hemos tenido, este tipo de experiencia, pero no es la misma, no es la misma, en todo momento, Dios, hermanos, no nos ha dicho, que debemos estar, en todo tiempo, de alabanza, completamente, y sin embargo, nos debemos alabarlo, internamente, en forma ininterrumpida, en forma ininterrumpida, este es el otro grado, por eso les dije, vamos a ir avanzando, y van a ir conocidos, todos esos pequeños detalles, ¿si? Uno puede, miren, bueno, para que, como en el mundo, es una oración sin interrumpida, en la acción no, exactamente, lo podían mencionar, en la acción no es una forma de orar, de forma ininterrumpida, sin necesidad de estar en el altar, con tu cuarta oración orando, con el puro y acto del ayuno, es una continua alabanza, y un fluir, es un canto, sí, delante de Dios, entonces, pueden verlo ahora, así que ahora, miren, usted puede aprender, a alabarle de esta forma, de esta manera, y si usted vive, la canta, y la canta, suficientemente, miren, usted va a entender, la manera en que está, adorando y sirviendo al Señor, a mí, por ejemplo, me gusta cantar, y me gusta alabar su nombre, y el tono, todos los cantos que pueda hacer, cuando aún a pesar, no está aquí en el pulpito, puedo ir en la calle, puedo ir en el transporte público, y tener un canto constante y continuo, ya les dije, no se trata de cantar solamente, sino que hay un constante fluido, de melodías, no importa que haya, no importa quien haya a su lado, y lo esté escuchando, pues a uno no le importa, si alguien lo hace, o el tipo de ruido, o melodía, que produce uno, así que hermanos, uno canta solamente, para el Señor, cuántas veces, tú estás poniendo, y tu vecino, viene con su sonido, y pone su grabación, de cantos, y alabanzas, y no estás, esto es una cintrina, de enojo, y de berrinche, y que diga, diga, con su bolsita, vecino, a su hermano de la iglesia, porque lo ha puesto alabanzas, y ya no, y ya te desveló, son las doce de la tarde, y ya te desveló, te desveló, te acostaste a dormir, a las siete de la noche, y son las doce de la tarde, y te enojas, porque alguien está poniendo alabanzas, porque ya te desveló, je, 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 y también vamos a pensar, poner la cinta noche, y tanto, y tanto, y es bueno, en todas mis escuchadas, para saber eso. Claro que es bueno, si yo quiero hablar, de un, bueno, la psicología, está abarcando, grandes esperas, en conocimiento y ciencia, a lo mejor, ustedes están oídos, por ejemplo, yo puedo decir, la aromaterapia, hablamos de, ya para ir directos juntos, la nocicoterapia, entonces, por ejemplo, hay personas, que no pueden dormir, ¿sí? y en lugar de estar viendo la televisión, para poder conciliar el sueño, pueden tener dos cosas, o que se pongan a orar, no importa que se quede dormido, que se pongan a ver su vida, no importa que se quede ahí, con la cabeza sobre la Biblia, que pongan cantos de adoración, en este caso, pues van a hacer la adoración, no vas a poner, no vas a parar, ya la tarde, señor, porque menos vas a dormir. por ejemplo, por ejemplo, yo supe de esta musicoterapia, desde que tenía yo más o menos 11 años de edad, porque tenía yo un tío que era médico, que ya murió, y yo me gustaba mucho entrar a su consultorio, cuando, porque él no estaba, no me hacía travesuras, me gustaba tomar sus libros de medicina, me gustaba leer sus libros de todo tipo de cosas, y de la materia que hay aquí, o la materia de la medicina, me gustaba leer los libros, y entre estos encontré una ocasión, unos libros, no había ni existían, ni siquiera los compartí, pero había unos libros de 45 revoluciones, de 33 y de 78, entonces, estos acestatos, estos cintos de acestatos, yo los ponía en sus tocanismos que tenía, porque me gustaba pasar unas enteras ahí en su consultorio de él, y yo escuchaba, por ejemplo, decía, si te sientes enojado, y eso nunca se me olvida, yo he tenido como 10 años de edad, nunca se me olvida, cuando vi que había un disco que decía, bueno, en la portada y todo aquello decía, si te sientes muy acelerado, muy así como, como si le ve las galas, así que, que tiene mucha energía, dice, pon esta música, de los hermanos Carrillo, titulada, Cerezos, ¿no? ¿Sí? ¿Esta es bien? Que los cerezos están ladrudos, eso lo sé, las cerezas están ladrudos, ¿vale? Entonces, me acuerdo de esa canción, que las cerezas están ladrudos, eso lo sé, si tú me quieres, si eres bonita, también no sé, bueno, pero yo me acuerdo de ella, de esa musicopelaria, y todavía no estaba establecido dentro de la psicología, esas temáticas, pero miren, ya tenía que estar allá, entonces, eso es lo que ustedes pueden hacer, yo lo hacía, todavía hace algunos años, ponía yo alguna música de alabanzas, instrumentales, para poder, no no poder dormir, sino le buscaba dormir, con esa música, a lo mejor si ustedes lo hacen, es bueno que lo hagan, háganlo, es bueno, bueno, así que esto, ya me ponéis en pregunta, si es bueno, si es bueno, y como les digo, pues yo me acuerdo de ello, y tenía, mi tío ahí en su consultorio, varios, varios discos, que vendían más los laboratorios de medicina, no que los comprar, sino que ellos tenían, para que él también, y me imagino yo, pudiera respetar en algún paciente, el tipo de música, que era necesario, y no me acuerdo a la otra, cuando decía que si uno estaba angustiado, se sentía un poco deprimido, no me acuerdo, ahí si no me acuerdo, no sé por qué se me daba mucho de esa, de la C, pero la otra, no sé por eso, pero llega algo más activa, más movida, jajajaja, oye, 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 lleva a toda una gama de cosas. Seguimos entonces. Bueno, a pesar de que Dios tiene todo tipo de alabanza en el cielo. Por ejemplo, a ver, está fallando mucho esta cosa, aunque no nos vaya a salir la chistosada de que ni siquiera se grabó, porque hay Dios todo así. Pero a ver, vamos a ver. Es que quiero hacer una pregunta. A ver, se lo clara a ustedes, mientras veo si recupero la señal aquí con los hermanos de Internet. Pero a ver, quiero preguntarle, si estoy diciendo que también en el ámbito con el Señor Jesucristo tenemos también hijos de alabanza, yo les quiero preguntar a mis hermanos, a mis hermanos, le quiero preguntar a mis hermanos, si es que me están siguiendo por Internet, probablemente ya se fueron. Probablemente a las 6, 5 años, no. Ahí está nuestra hermana Norma. Ahí está todavía. A ver, a los hermanos de Internet, una pregunta antes de que vuelva a fallar. ¿Hay niveles de alabanza para Dios? Esa pregunta. Pregunta número 2 que va unida con la 1. ¿Cuáles son esos niveles de alabanza? Así que vamos a ver. Dice la hermana Norma, no se oye bien. Ay, hermana, no, hermana, no. ¿Esto está chica de mí? Entonces, la hermana Norma tiene que cambiar de Internet. Bueno, a ver, vamos a ver. Bueno, estoy preguntando si en el ámbito de Dios existen niveles de alabanza. Exactamente hay tres niveles de alabanza. La alabanza de los pies, bueno, la hermana, la hermana, la hermana dice, se dice exactamente la del astro, la del lugar santo y lugar santísimo, pero eso no nos deja mucho hasta no decirlo con su nombre, la manza de los pies, la manza del corazón y la manza de la cabeza. Bueno... ¿Cómo hago en ellas, hermano Daniel? Porque yo, o sea, sí he oído todo eso, pero no tengo yo conocimiento así de que, ¿cómo es? La hermana Espada, por ejemplo, decía que la de los pies, son unos cantos de la sangre, o sea... No es la mente de la sangre, pero es por eso, es lo que yo... Son cantos de cargos, de cómo entrar, de la parte de Dios, de cómo pagarnos, de cómo... O sea, de limpiar lo que hay en nosotros, ¿no? A final, después de las reuniones, de formas identificadas, pues ya no vinieron los hermanos que habían prometido estar con nosotros, pero ellos, pero ellos... Bueno, este muchacho, Chacho, Chacho, había quedado formalmente de enseñarnos los tres niveles de alabanza en formas teóricas y prácticas. Pero las demás que se arrepintieron de estar con nosotros, nos vieron muy feitos, nos vieron muy feitos, nos vieron muy feitos, nos vieron así como... como nada agraciados, ¿verdad? Como nada agraciados. Pero bueno, pues, sólo Dios sabe, algún día, algún día Dios nos mandará a alguien que... pues que venga con tanta y hermosa disposición, ¿verdad? Vamos a seguir orando, vamos a seguir orando a mis amigos. Claro, algún día Dios nos mandará, que veras, que nos enseñe ese tipo de niveles de alabanza. Lo único que sí puedo determinar es que es un tipo de alabanza que nos prepara para... Ajá. Es un tipo de alabanza que va por niveles que nos prepara para... Entonces, eso en forma sintetizada, claro, no se diga nada sus dudas con esto, pero conforme vayamos avanzando, vamos a tratar de ir llegando a esos niveles de lo que es, los tres niveles de alabanza que son del árbol, de los bienes, que son del lugar santo en el corazón y que son los de la cabeza en el lugar santísimo. Bien, bien, bien. Entonces, la alabanza de la cabeza es la alabanza más explosiva que puede haber. Eso solamente va a dar la razón de la que no es importante. Así es. Por ejemplo, el canto que nunca hemos cantado aquí en México, y el que cantamos no es el original que canta en Indiana, es sólo 15. Dicen, ninguna iglesia en el Evangelio de Cristo, en el Camino Seminario, ni en Chihuahua, ni en Paniclán, ni en el Estado de México, ni en Michoacán, ni en ningún rato, cantan jamás el canto del salmo, perdón, de hecho a los 15. Solamente lo cantan en indianas, pero cuando lo cantan en indianas, este canto es de guerra, y es del ámbito de la cabeza, y este canto es para destruir dragones, espíritus dragones. Pero nunca, nadie, ni los grandes músicos que hay en movimiento, ni los ritmos de movimiento, si hablamos de armonía, si hablamos de todos los cantantes que han entrado en su movimiento, nadie ha cantado, nadie ha enseñado el canto del Éxodo 15. Y ese canto es el canto del Éxodo, y cuando la hermana testificaba a la hermana allí, y decía que cuando era necesario guerrear y pelear contra espíritus, era necesario cantar ese canto, y los demonios salían pegos por él. ¿Sí? ¿Qué van a tener? Bueno, vamos a hablar vosotros. ¿Qué van a tener? 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 Sí, así es. Así es. Así es. Ese es todo un canto. Todo el capítulo 15 es un canto, es una alabanza. Pero este canto tiene el poder de destruir dragones, espíritu dragones. Bueno, ok. Sigamos un poquito, ya que lo terminamos. Bueno, como ustedes vienen los cantes, lo voy a tratar de recorrer. Así que entonces, mis hermanos, ya les dije, la gente empieza corriendo y danzando, pero al poco tiempo ya se cansó. Entonces yo les digo a ustedes, vayan a su cuarto de oración y canten al Señor. Así que uno tiene, hermanos, el privilegio de contar con diferentes tipos de cuarto de oración, y cuando se supone que uno debe estar en posición o en contacto, entonces uno se explica a este pequeño cuarto de oración. ¿Saben cómo la hermana está hablando de esto? ¿Saben cómo orarse la hermana allí? ¿Cómo? ¿La hermana ha descubierto sus pequeños secretos de cómo orar? Por ejemplo, por ejemplo, ella, déjeme dibujarlo aquí en el Instagram, déjeme dibujarlo, y ella está hablando cuando está diciendo, yo tengo el privilegio de contar con diferentes cuatro de oración, y todos ellos están adaptados, déjeme poner uno aquí. Ella mandó construir en su casa una especie de nicho, una especie de nicho, donde ella queda totalmente tirada en el suelo con sus brazos extendidos, ¿verdad? Y ella queda totalmente tendida sobre el piso. Ella queda con sus brazos extendidos y queda en esa posición cuando no es. Por eso, sí, la misma, el mismo nicho no le permite levantarse. Obligadamente ella tiene que estar en forma horizontal, pero cuando se trata de alabar el nombre del Padre o el nombre del hijo, entonces ella tiene otro lugar, otro nicho, donde ella queda totalmente de pie, y ella puede levantar sus pies y sus manos y alabar al Señor. Así que en su oración, ella está haciendo la forma de una cruz. O sea que es como, por lo que me he dicho, vamos a estar en una palabra, como una tabú, ¿no entiendes? Como una tabú. Yo creo que aquí lo importante es esto de la mamá. Porque a mí, a mí en lo personal me falta, de que en cuanto me he encobado, luego a mí me acuerdo. Me acuerdo de esto, me acuerdo de todo, me acuerdo de... una parte, ay, ¿dónde está la niña? En la lejita o si no. Y uno tiende a levantarse inmediatamente y ver, mientras que en una cosa así, ya no se puede parar, está registrado y consagrado a eso. Bueno, entonces, para que haya lugar. Estamos hablando, lo que van a nos ir a enseñar cuando ella nos ha hablado de testimonio, es de que tenemos que aprender las formas y maneras correctas de orar. Yo he visto una cosa, yo he visto una cosa a través del tiempo, a través del tiempo en que últimamente he visto a la encandada oral en los congresos, en las convenciones, en los retinos pastorales, es de que en realidad la gente ya no acostumbra a orar de bruces, ya no acostumbra a orar de bruces. Ahora todo mundo lo hace de fin. ¿Han olvidado? Estos bruces. Estos bruces. Estos冒ios. Uno es un mismo tipo de lo que hay en casos muy buenos que regulan que hay veces que realizing es si se empiezan a hacer una cosa, O sea… Pues sí, y pero bueno, en el caso de esto no es coneee. Cada uno porque yo soy enorme por qué es mi pasado, obviamente no es una lengua general. No. Además no es algo cuando usted está en su vida devocional, o a veces. Sí, esa es la expresión. Bueno, creo que sí están recibiendo la señal nuestra hermana Norma dice hay tres tipos de oración y cinco tipos de guerreros de oración los cinco tipos de guerreros son león, hombre, paloma águila y juez pero a ver, a ver, ¿cómo tenemos aquí? a ver es que están mencionando cinco, hermanita Norma león, hombre paloma águila y juez a ver paloma, ah, pero no, no, no no, no, pero sí, la hermana está bien a mencionar paloma la hermana se está refiriendo a la paloma guerrera chequina bueno gloria a Dios dice la de león es la de Jacob la de hombre es la de Daniel la de paloma Josafá y águila es la que abre el camino ok, bueno mi respeto mi respeto, hermana Norma una paloma para nosotros bueno, sí la oración de paloma es la oración guerrera de paloma chequina así como se conoce bueno, ella nos va a estar dando raíz a Dios y la oración de juez es para la presencia de Dios así es porque la oración de juez es la que hara el camino es la que lleva el arato para preparar el camino para la presencia del Señor gracias hermano eso estuvo formidable eso estuvo maravilloso gracias a Dios bueno entonces ya vieron ustedes lo que estamos hablando sobre este canto y sobre las oraciones es maravilloso ¿no es cierto? sí es hermosísimo gracias a Dios gracias a Dios por su palabra lo que una vez nos decían también que siempre que construimos nuestras casas nunca construimos un lugar de oración sí siempre lo he dicho siempre decimos el cuarto de las elecciones en las de cámaras en la cocina el cuarto de lavado pero nunca el cuarto de oración nunca gracias nunca le decimos al arquitecto queremos el cuarto de oración me invito sea el nombre de nuestro Dios gracias gracias a nuestra hermana por la aportación tan maravillosa que nos estamos diciendo gracias hija gracias bueno pues hermanos hermanos vamos a aprender a ir a nuestro cuerpo de oración y ya les estoy comentando ya hay diferentes niveles de oración y pues básicamente nuestra hermana nos está incrementando el conocimiento bueno recordando todavía todos los niveles de oración a Dios se ha dado toda la gloria así que miren una cosa no hay poder como este a través de las alas de este tipo de campos déjenme decirle miren para terminar en el principio de ellos uno puede reyundarse por arriba de los cielos donde no hay nada donde no hay nada arriba de los cielos no hay nada más que el nombre el nombre está arriba de la creación y es un gozo amados míos que uno no pueda sentir frecuentemente por el riesgo de que existe de que nada vigilados si uno mantiene la cabeza dentro de ese lugar por mucho tiempo pero manténgase miren mantenga su cabeza en este cuarto de oración dejando que el Señor lo lleve a estos niveles de todo lugar donde no hay nada más que Dios o nombre así que miren para terminar y quedar en continuación para mañana si me lo permiten déjenme decirle que esta clase de gratitud es la que no puede ser contemplada con ojos naturales esta clase de gratitud amados míos es aquella que puede pensarse sentirse y verse únicamente con ojos espirituales exacto de tal manera que uno puede percibir la verdad y ver la verdad realmente como lo es así que bueno mañana trataré de enfocar su atención de ustedes en una lección con la que de alguna manera espero que ya estén familiarizados así que solamente voy a adelantarme ¿sabes? ¿verdad? voy a adelantarme únicamente me voy a adelantar para mañana en la tarde aunque claro esto va a ser para si Dios nos da vida mañana por la tarde ¿sabes? en la mañana ya vemos que tenemos otro estudio así que vamos a escribir aquí vamos a escribir vamos a ver aquí cántico de esponsales y aquí vamos a ver una balanza en este título de cántico de esponsales así que vamos a ver aquí vamos a ver después de la batalla vamos a escribir aquí después de la batalla después de la batalla estoy escribiendo y vamos a a terminarlo como un don después de la batalla como un don vean aquí eso como un don ¿verdad? como un don y luego vamos a escribir aquí en este otro lado vamos a escribir esto va a ser para mañana mis hermanos antes de la batalla vamos a escribir antes de la batalla y vamos a escribir entonces como un don no importa que se repita como un don esto va a ser primeramente Dios para que mañana de la tarde a las seis de la tarde si Dios nos permite esperemos estudiarnos sobre esto así que probablemente ustedes de alguna manera ya estarán familiarizados con ello pero miren vamos a escribirlo y vamos a mirar todas las cosas que Dios tiene para nosotros ahí sea toda la gloria bendito su nombre ah vamos a ver a la hermana Norma ya hasta le perdí el hilo vamos a ver bendito el nombre del Señor dice la hermana nuestra hermana Norma dice el Señor quiere guerreros y vestirnos con armaduras voz del cielo es el Padre ruido de muchas aguas el Hijo voz del trueno es la unidad del Padre el Hijo la voz de artistas son los 144.000 muy bien eso es perfecto porque la esposa se esconde debajo del trono y donde se escucha una voz o ruido de muchas aguas lo que ella está diciendo es Apocalipsis 19 bien adiós sea la gloria y déjame ver aquí porque ya si no pierdo el hilo dice los 24 ancianos se postran delante del podero y son los que dicen amén aleluya todos claros esto está en el capítulo 5 capítulo 4 capítulo 5 del libro de Apocalipsis adiós a toda la gloria ya no le dije la hermana no 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 muy bien yo creo que ahí está el pulpit gloria a Dios gloria a Dios por su hermana y lo estoy diciendo hermana, lo estoy diciendo de todo corazón con respeto y con sinceridad no estoy jugando no estoy golpeando gracias a Dios por ello hija, lo que nos aporta es muy erupuente muy hermoso, muy bonito así que esto es maravilloso maravilloso ya Dios, Dios bendiga e incremente su crecimiento y conocimiento que Dios te bendiga gracias, todo eso está maravilloso en verdad, en verdad bueno, amados míos ya si Dios nos permite mañana estaremos aquí con este punto en la tarde y de mañana pues tenemos otro estudio relacionado a la sangre bendito sea el nombre del Señor bueno, pues hermanos denme la gracia de Dios denme la gracia de Dios gracias a Dios gracias a Dios por amas nuestro bendito Dios y Padre eterno quiero agradecerte Señor Jesucristo por todo lo que tú nos has proveído Señor el conocimiento de tu verdad y de tu palabra gracias por que tú también has dado Señor gracias por que tú también has dado sabiduría nuestra hermana para estudiar tu palabra y ver si bien tantas cosas que les dedicamos retener en nuestra mente y en nuestro corazón gracias por ella gracias por la vida de ella gracias por la vida de todos mis hermanos que por internet nos dicen gracias por mis hermanos que están aquí conmigo Señor acompañándome levantando tu glorioso nombre gracias Señor Jesucristo gracias por tu verdad gracias por tu palabra gracias por que eres bueno justo y misericordioso gracias por la vida de mis hermanos porque somos una sola familia mis hermanos que por internet y los que estamos aquí Padre Dios y ahora en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Señor que alabo y que doy tantas gracias bendícenos y damos un corazón agradecido por tu verdad y por tu palabra por ahora mi bendito Señor y Salvador bendícenos hermanos de mis hermanos que mandan a su ofrenda que nadie se valga sin la ofrenda Señor y que siempre tengamos un corazón agradecido un canto de gratitud y alabanza a tu nombre ahora Padre Dios mira te suplicamos te rogamos que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios la comunión y la participación de tu santo y bendito Espíritu sea por todos y cada uno ahora y siempre hasta el día en tu vela por tu iglesia esposa en este glorioso día del arrebatamiento en la que nosotros predicamos y estamos seguros de que hablamos al arrebatamiento y estamos seguros de que este día no tarda Señor ven pronto se que a Jesús amén bien hermanos que Dios entre sus corazones mañana nos despedimos mis amados hermanos Dios los bendiga y los guarde en todo momento y eso puede y eso puede y eso puede